En el transcurso de la tarde llegaron órdenes de allanamientos para seis domicilios en el barrio de Maragó producto de toda la gestión que se hizo en el día anterior y días también incluso de las denuncias y los reclamos que se venían sucediendo en forma escalonada, por ahí aislada, algunas denuncias que no se habían instrumentado se instrumentaron a través de la Secretaría de Justicia y Seguridad también, se improvisaron las investigaciones por así decirlo. Ayer se llevaron a cabo esos procedimientos de allanamientos con resultados bastante positivos a pesar de que se había realizado una marcha el día anterior o una protesta con corte de ruta y demás así que bueno, pensábamos que quizás no íbamos a tener mayores elementos pero no fue así de seis allanamientos prácticamente cuatro salieron positivos en donde se secuestraron armas de fuego, municiones el arma estaba limada, también drogas, cocaína y picadora de marihuana Ah bueno, completito Sí, sí, completo, completo. Documentación de vehículos que ahora se va a investigar si aparecen con periodo de secuestro o no llaves maestras para aperturas de vehículos también se secuestró cantidad de cuchillos y cuchillas que obviamente estaban en el marco de la investigación y que estaban pedidos para el secuestro en diferentes domicilios porque fueron utilizadas en distintos eventos en que la gente denunciara, ¿no es cierto? como ilícitos así que bueno, la verdad que fue con bastantes resultados Bueno, un resultado muy positivo, la verdad que va a llevar tranquilidad al barrio Marabó que estaba sufriendo estos hechos delictivos ya casi cotidianamente Sí, sí, continúan igual las investigaciones Raúl porque obviamente nos vimos con el paradero de quienes están apuntados o imputados en el marco de las actuaciones así que vamos a seguir investigando, vamos a ir atrás de estos delincuentes para que, bueno, que resulte lo que tienen que resultar que son sus detenciones Doctora, bueno, ahora el tema del barrio Marabó solucionado ¿Hubo una reunión con tema justicia en el día de ayer con un importante fiscal aquí en General Rodríguez, puede ser? Sí, ayer hubo una reunión con el fiscal general Ollanarte y el intendente ¿no es cierto? y también una conversación por teléfono conmigo con el fiscal general Ollanarte en el cual quedó pendiente también una reunión la semana próxima ¿Resultado muy positivo entonces de esa reunión? Sí, muy positiva porque estamos coordinando entre todos los estamentos del Estado ¿no es cierto, Diego? El Estado, la manera de estar presente es que nos pongamos de acuerdo que busquemos estos consensos que son necesarios y que podamos conveniar a la hora de dar o brindar nuestros servicios en la comunidad ¿no es cierto? Así lo quiere nuestro intendente nos marca esta situación del Estado presente y así se va a hacer nosotros somos un equipo bastante interesante nosotros que confluimos desde lo territorial continuamente estamos todo el tiempo en el territorio digamos, esa es la marca principal que nos dice nuestro intendente que quiere en función de cada una de las secretarías así que bueno, yo creo que se va dando y que bueno, de a poco también vamos recuperándonos en las planificaciones que teníamos pensado desde el inicio de la gestión Doctora, bueno, el tema es el tema de la comisaría segunda tenemos entendido que una persona que está detenida ahí que lleva cinco días detenida dio positivo en coronavirus Sí ¿Cómo se prosigue con todo ese tema? Bueno, como vos dijiste era un detenido que ingresó el día 20 de mayo en el transcurso del tiempo de su detención o de su privación de la libertad empezó a tener síntomas frente a esa situación, obviamente de alerta el titular consideró necesario hacer el llamado correspondiente ¿no es cierto? en virtud de lo que tenemos establecidos en materia de seguridad también de protocolo COVID-19 así que bueno, se lo llevó al hospital como se lo hace con todos los otros con los demás casos sospechosos en su momento para hacer el hisopado y bueno, dio resultado positivo frente a esta situación rápidamente se activó el protocolo a toda la comisaría a modo de prevención y también a modo de rápidamente acudir a la policía ecológica que es el área abocada de seguridad para la desinfección ¿no es cierto? y el tratamiento de todo lo que tiene que ver con lo sanitizante así que bueno, se llevaron adelante ese tipo de acciones apenas se trasladó se trasladaron a los por supuesto el que está con positivo está internado y después se trasladaron dos más a modo de hacer ahondar en profundizar la la prevención ¿no es cierto? así que bueno hay dos detenidos más que están también en proceso de hisopado perfecto y en cuanto al ellos ya están en cuarentena ya están aislados ya están cuidados en cuanto al personal policial sí se tomó obviamente también los mismos recaudos aislando a cinco funcionarios o cinco efectivos policiales que fueron los que tuvieron un simple contacto porque siquiera estrecho digamos hubo una cuestión de en el caso puntual de los cinco efectivos de un simple contacto mediando también las protecciones que amerita el protocolo ¿no es cierto? de cuidado y protección frente al COVID-19 en donde se aprendió en el momento que se aprendió a a esta persona actuaron dos efectivos y en el momento de los traslados otros tres así que estos cinco efectivos fueron aislados perfecto ¿y hay más efectivos aislados? me dicen del comando de patrulla estos son los del comando de patrulla en realidad nosotros de la comisaría segunda ayer a la tarde tuvimos presencia del general y también a su vez a la hora del médico de policía ¿no es cierto? que está en el área de sanidad y que también confluye en este protocolo de COVID-19 ¿no es cierto? en materia de seguridad y también que responde desde el ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires y él mismo hizo las evaluaciones caso por caso digamos efectivo por efectivo de la comisaría segunda y efectivo por efectivo el que podía haber tenido algún tipo de contacto estrecho con el aprendido o el detenido ¿no? en virtud de eso yo estuve ahí eso llevó más o menos tres horas lo evaluativo incluso con vasto interrogatorio a todos los titulares que estuvieron presentes en la dependencia de la comisaría primera en donde se llevó adelante digamos esta intervención y frente a eso bueno se sacaron las conclusiones de caso por caso y por eso se aislaron solamente cinco efectivos bueno doctora algo que quiera destacar algo que quiera hablar de lo que estamos algún tema que ya no haya sabido preguntarle no simplemente darle tranquilidad a las personas sobre todo las que viven en Malvinas porque vi un montón de mensajes ¿no es cierto? que la comunidad muchas muchas vecinas y vecinas están preocupados y por ahí publican esta tranquilidad de que se está actuando de manera responsable y muy comprometido con el cuidado y la protección de nuestro distrito de nuestros vecinos de nuestras vecinas y también sobre todo en el caso de la seguridad de nuestro personal a nosotros nos preocupa mucho cuidar a nuestro personal que también trabaja no solamente en este marco y en este contexto especial o excepcional sino también en el marco de la prevención del delito ¿no es cierto? es importante cuidar a nuestro personal en el marco que cuida a nuestros vecinos y a nuestras vecinas ¿no es cierto? y que que son personal excepcional y también esencial y el trato en cuanto a la emergencia sanitaria se da de la misma manera ¿no es cierto? y utilizando el mismo protocolo que se utiliza para el personal de salud perfecto entonces esto se le están dando protecciones se le están brindando los barbijos los guantes sí de hecho el personal que va a estar al cuidado del detenido por etapas de horario es el personal elegido de prioridad y que va a estar al frente digamos del cuidado en casos de COVID ¿sí? nosotros teníamos en materia de seguridad una planificación interna en cuanto a qué personal iba a estar en la primera línea ¿no es cierto? de exposición en el marco del protocolo de COVID-19 y en materia de seguridad así que ese personal destacado pero también elegido y consensuada digamos las voluntades va a estar digamos al cuidado con obviamente con todos los resguardos correspondientes el traje sanitizante el barbijo tricapa los guantes bueno todo lo que conlleva la protección digamos de cada persona frente a esta situación la protección la protección la protección la protección la protección la protección Gracias.